La diversión está de vuelta. Nos estamos preparando para Carrera Cartoon. Unos más que otros. Pero de cualquier forma, nos vamos a divertir. Venos de lunes a viernes para prepararte para Carrera Cartoon. El 8 de septiembre en Caracas. Entrando a CarreraCartoon.com.b podrás registrarte. Ven, corre contra el bullying, corre a tu manera. Un evento de Movimiento Cartoon.